Gracias, presidente. Diputadas, diputados, secretario, bienvenido. Usted mencionaba en una intervención, hablaba que en el 2018 seis estados concentraban prácticamente la cuestión turística. Pero vemos con tristeza que estados como Jalisco, como Nuevo León y como Baja California, que ocupan respectivamente el tercero, cuarto y quinto lugar en captación turística, pues no existe un solo proyecto de infraestructura turística para seguir detonando estos estados. Creo que valdría la pena que también se consideran. Qué bueno que se esté buscando desarrollar otros estados, pero no a costa de abandonar estados que son muy exitosos en esa materia. Ahí sería la pregunta, qué estrategias y qué proyectos vienen para estos estados, que reitero, son el tercero, cuarto y quinto lugar en captación turística. Segundo, Jalisco tiene al año 55 mil reuniones dentro del estado, lo que representa el 25 por ciento del total de la derrama turística. Y en lo nacional, la industria de reuniones representa el 1.7 por ciento del PIB. También vemos que se ha abandonado por completo a esta industria, que representa empleos y desarrollo económico. Y en el ámbito tan importante para nuestro país de la recuperación económica, qué estrategias, qué proyectos vienen, porque en el presupuesto y en los años anteriores se les ha dejado a su suerte. Y es un sector que requiere el apoyo y que además se ha demostrado que en cuanto a derrama económica per cápita, el turismo de negocios, el turismo de la industria de reuniones, suele tener una derrama mucho mayor. Entonces, valdría la pena también potenciar ese sector. Ya mencionaba usted también el tema de la Guardia Nacional. Creo que es muy importante la sensación de seguridad en estos grandes destinos turísticos y nos gustaría que existiera una estrategia clara y concreta para los mismos. Ya habló que viene una prueba piloto, ojalá y la misma sea exitosa y que realmente se refleje, porque en el ánimo y en el sentido del turismo el tema de seguridad nos está mermando. Y por último, pues ya lo ha mencionado, la gran apuesta es para el famoso Tren Maya. Le pregunté hace unas semanas al Secretario de Comunicaciones y Transportes cuándo iba a estar terminado, cuánto nos va a costar y también una vez que esté en funcionamiento, de qué tamaño será el subsidio. Sabemos que eventualmente se irá incrementando el número de pasajeros y con esto el subsidio será menor. Pero es muy importante tener esa cifra, cuánto nos va a costar el Tren Maya, cuándo va a estar terminado y si está terminado y en funcionamiento, cuánto representará año con año el subsidio que se tendrá que dar al mismo. Muchas gracias. Diputado, adelante, secretario, con la respuesta. Hasta por cinco minutos. Sí, sí ha habido inversión. Termino de contestar la primera parte. Sí hay una, se entiende que hay una gran concentración de recursos. Efectivamente, yo lo veo de diferente forma. Hay una gran concentración de plazas beneficiadas. Entonces, esa es la diferencia de una estrategia, de una política turística diferente que se está ahora poniendo en marcha por voluntad del pueblo de México. Efectivamente, los programas que se estén haciendo, que estén vinculados con beneficio a ciudades turísticas, lo vamos a dar por escrito, para que no me da tiempo de hablar a fondo aquí, porque ya me está comiendo el tiempo. Pero sí les digo que la inversión en México fue de 5.446.3 millones de dólares. Estoy hablando al tercer trimestre del 2021. Por ejemplo, el 15.6% corresponde a inversión extranjera directa y 851.2 millones de dólares a la extranjera. Por otra parte, los países que aportan mayor inversión en este periodo fue Estados Unidos, con 785.9 millones de dólares, 92.3% del total. Seguido de Canadá, 34.6 millones de dólares, 4.1.5. Argentina, 19.1 millones de dólares, con 2.2 millones, 2.2% del total. Las entidades que en el tercer trimestre del 2021 captaron mayor flujo de inversión, fueron Baja California Sur, con 309.2 millones de dólares, el 36%. Guerrero, con 209.7 millones de dólares, 24.6%. Nuevo León, 102.9 millones de dólares, el 12.1%. Les recuerdo que sigue la inversión, hay más de 490 proyectos hoy en día que van a generar al término del próximo año que se iniciaron en el 2019 y que muchos de ellos se retrasaron tres meses, pero que se va a concluir en el 19, que se están generando 157 mil empleos directos e indirectos y estamos hablando cerca de 9 mil millones de dólares. Entonces, sí existe confianza. Vamos a cerrar este año con 31 millones de turistas de internación, cerca de 8 mil 100 millones de dólares. Desde luego todavía no con las cifras que teníamos en el 2019, que fueron 45.2 millones de turistas de internación y una captación de 24.6 millones de dólares, cerrando cifras. Entonces, vamos a ir reponiéndonos para el próximo año y considero que estaremos por los mismos estándares al término del próximo año de los niveles que teníamos en el 2019. Queda el compromiso de darle por escrito los programas que se están realizando para beneficio del Estado de Jalisco, en donde desde luego vamos a incluir los de las otras secretarías que benefician a las plazas de vocación turística. Gracias. Gracias, secretario. Para el uso de su réplica, adelante, diputado José Mauro. Gracias, presidente. Gracias, secretario. Sí, le pediría también, si es tan amable, de mandarnos la información por escrito del Tren Maya, que lo pueda platicar con el secretario de Comunicaciones y Transportes, no nos han podido dar la respuesta de cuánto costará, cuál era el presupuesto inicial, cuánto terminará costándonos a todos los mexicanos, dónde inicia, dónde termina, cuál será la derrama que tendrá. Y repito, es muy importante conocer cuál será el monto del subsidio para esta obra una vez que esté terminada, porque obviamente eso mermará el presupuesto que se tenga en turismo para otras entidades. Y también que nos pueda acompañar y que pueda estar dentro de los objetivos, reitero, del turismo, de la industria de negocios, el turismo, de las ferias, que es tan importante para nuestro país. Ahí vemos cómo otros países nos están tomando ventaja, algunos países de la parte del Caribe, convenciones, y que ahí pudiéramos tener una oportunidad interesante para la derrama económica y la recuperación de la misma. De igual manera, nos gustaría conocer este nuevo aeropuerto, que supuestamente estará terminándose el próximo año. Hay información de que tendrá sólo 14 puertas, cuántos millones de pasajeros podrá atender. Y obviamente sabemos que esto no satisface la demanda y la gran necesidad que se tiene de contar con un aeropuerto aquí en la Ciudad de México. Ojalá también nos pueda ampliar la información y nos pueda decir cuándo estará en funcionamiento y cuál es el estimado que se tiene que poder atender de pasajeros y también cómo será la movilidad que se pueda tener de este aeropuerto hacia el aeropuerto actual que se tiene en la Ciudad de México. Muchas gracias.